El señor Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Linares, don Juan Fernández Gutiérrez, reverendo el señor don Sebastián Pedregosa, conciliario de esta agrupación, hermano mayor de la inmemorial y lustre gofradía del Santo Entierro de Cristo, Nuestra Señora de las Dolores en su Soledad, Santísima Virgen de la Angustia y Santa Vera Cruz, don Antonio Valencia, señor don Pedro Ibañez Coza, autor del Carta de la Semana Santa, de Linares 2019, inminente pregonero de la Semana Santa de Linares, don Antonio Robles Martínez, hermanos mayores, juntas de vocales de la agrupación, cofrades linareses, señores y señores, amigos todos de Linares, sean bienvenidos. Con este año 2019 recién estrenado, empiezan unos meses de actividad cofrades, pero para que esto se produzca debemos de comenzar por hoy. Y hoy nos reunimos aquí para presentar un maravilloso cartel que nos anuncia la llegada de la Semana Santa Santa del año 2019, con fecha, como fecha anunciadora del camino hacia la cuarema. Celebrar la Semana Santa es aceptar la salvación de Cristo, que por amor se entregó la voluntad del Padre de morir para devolver la vida inmortal al ser humano. Vivir la Semana Santa es conectar nuestro corazón al de Cristo, perdonar a los verdugos, amar a los que nos odian, orar por los que nos persiguen y entregar la vida por el más débil y necesitado. Este momento se ha hecho esperar. Al igual que todo lo que vale la pena, hay que saber esperar. Así, lo esperado se valora, se disfruta y sabremos reconocer su valía de forma más acertada. Parece que es la hora y no es la hora. Parece que está todo y algo falta. Parece que el alcanzo y es más alta. Parece que se acerca y se evapora. Parece que amanece y es la aurora. Parece que su voz me sobresalta. Y siento que algo huye, algo salta. Como una luz esquiva y brincadora. Parece que ya estamos y no estamos. Parece que es el día y no es el día. Parece que traía y nos traía un domingo de palmas y de ramos. Todavía el día no alcanzamos, aunque nos parecía que venía. Aunque al mirar a lo lejos parecía y por esa esperanza la esperamos. Parecía que nunca volvería. Parecía que ya no se acordaba. Parecía que el tiempo la alejaba y que en el tiempo mismo se perdía. Esperad, mis impacientes paisanos. Para tocar el cielo con las manos y oír el repicar de las campanas, nos faltan solamente unas semanas. Antes de presentar el castell, quisiera hacer llegar a todos los que hacen posible nuestra Semana Santa mi más sincero reconocimiento de gratitud y de admiración, porque son ellos realmente los protagonistas. Cofrades, penitentes, mantillas, soldados romanos, costaleros, horquilleros, músicos y tanta gente anónima que pone su trabajo para hacer realidad la puesta en escena de esta catequesis plástica que es nuestra Semana Santa. Como todos estos años, la agrupación se siente bastante satisfecha con el concurso fotográfico, ya que cada año va aumentando la participación de fotógrafos presentados. Como está estipulado en las bases, se van a entregar tres premios. Tercera categoría, portada de la separata del pregón 2018. Trabajo realizado por don Juan López Jiménez. Segunda categoría, portada de la guía oficial de horario itinerario de la Semana Santa 2019. Fotografía realizada por don Adrián Castillo Salcedo. Y procedemos. Bueno, enhorabuena, Juan, por tu presentación, por presentarte. Y por ser uno de los agraciados. El portador de la guía oficial. Este año 2019 le corresponde el privilegio de anunciar nuestra magnífica Semana Mayor a la real y memorial e ilustre cofradía del Santo Entiero de Cristo, Nuestra Señora de los Dolores en su soledad, Santísima Virgen de la Angustia y Santa Veracruz, siendo el autor del cartel, don Pedro Jesús y Báñez Cózar. ¿Qué os voy a decir de Pedro? Conocido por la mayoría de los cofrades linarenses, tanto por su trabajo en fotografía, ya que su profesión es diseñador gráfico y publicista técnico en la Escuela de Arte de Jaén y Baeza, como por su faceta de músico cofrade. Sus comienzos cofrades fueron cuando era un niño, acompañando a su padre en el viacruzio de la juventud. Una vez que ingresó en el Conservatorio de Música de Linares, aprendió a tocar la trompeta y se ligó a la música cofrade, formando parte de la agrupación musical Reina de la Paz de la Cofradía de la Santa Cena. Posteriormente, formó parte de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Actualmente, pertenece a la Junta de Gobierno de la Santa Cena de Linares, así como es el fiscal de la banda de cabecera de dicha cofradía, y también es costalero de Nuestro Padre Jesús del Rescate de Linares. Debido a su profesión, ha realizado trabajos de cartelería para muchísimas hermandades de la ciudad, ilustrando la pasión y la fe de las mismas. Es un gran colaborador de la agrupación, porque desde que comenzó el concurso fotográfico para la elección del cartel de Semana Santa, ha participado en todas las ediciones, obteniendo varias veces el premio de segunda y tercera categoría. Así también, como ha sido el maquetador durante varios años, de la portada del libro oficial de horario itinerario que edita esta agrupación. No quiero demorar esta presentación por más tiempo. Pasamos a ver ya el cartel oficial de la Semana Santa de Linares 2019. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a todos por haber venido y arroparme esta presentación. Agradecer a la agrupación de Hermandad y Cofradía y a la Cofradía del Santo Entierro por darme la oportunidad de ser el autor de este cartel, que sin duda ha sido uno de mis trabajos con más cariño que he hecho. Antes de hacer el cartel me tuve que meter en escena y recordar que es para mí ese Viernes Santo por la noche, un día con las calles llenas de gente, esos caminares de Nazareno de Caperú, un negro, y ese andar del paso del Santo Entierro en silencio y con paso firme ante la mirada de todos los linarenses. ¿Cómo transmitir esa sensación y esa solemnidad al cartel? El sentimiento que quería captar sería la luna llena acariciando el rostro de padre ante el escenario dramático de su muerte. La técnica utilizada para su realización ha sido la fotopintura y fotomontaje para dar realismo a la escena, utilizando mayormente el negro que es el color más solemne y más representativo de esta cofradía, acompañando con una tipografía digna y seria de esta escena y que relate el título de nuestra Semana Santa. Sin más, daros las gracias a todos, espero que haya gustado y emocionado como yo al hacerlo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Desde la cofradía agradecer la participación y la calidad de los trabajos que se presentaron. La verdad es que no fue fácil elegir. De los tres finalistas hubo que decidir casi que... Pasados muchos minutos no echarlo a suerte, evidentemente, pero sí que estábamos entre uno y otro porque cualquiera de los tres podía haber sido el ganador, independientemente de las técnicas que se han utilizado, porque son de gran belleza, de gran calidad y expresan lo que el santo entierro es. También expresan lo que es la Semana Santa de Linares. Entonces, de verdad, agradecer a los tres los trabajos que habéis presentado. Nos han gustado muchísimo. Y desde la cofradía, pues, daros nuestra más sincera enhorabuena y que sigáis trabajando en estos tipos de carteles porque es que engrandeceis la Semana Santa desde el minuto cero. Gracias. En primer lugar, yo quiero felicitar a los autores y al autor especialmente de este cartel que, lógicamente, tenemos que sacarle la punta al lápiz y qué significa y qué simboliza para nuestra ciudad y para nuestra iglesia en Linares el presentar esta imagen de Cristo muerto como está y su enterramiento. Pero, bueno, al mismo tiempo, dentro de la oscuridad y de esa sombra que cubre lo que es la muerte, también está para nosotros el simbolismo de despertar a la vida. Entonces ha sido, pues, un acierto el hecho de poner esa luna en clara que nos anuncia que no todo está perdido sino que es necesario como el preámbulo de la resurrección y de la luz el que haya la tiniebla, la oscuridad que está representado de forma maravillosa en ese Cristo yacente en el cual nosotros tenemos una mucha devoción en esta ciudad. Y aprovecho la ocasión, pues, para hacer también un simbolismo digamos de cara a lo que nosotros en nuestra ciudad representamos. Y es que es verdad que estamos en el momento de la oscuridad, de la tiniebla y queremos ver la luz y estamos ansiosos todos de ver la luz resplandecer en esta ilustre ciudad a la que tanto queremos y amamos como es nuestra tierra de Linares. Pues entonces hago un voto desde aquí para que ojalá a partir de esta Semana Mayor, Semana Santa que las mentes y las musas y todo lo que sea pues esclarezca el corazón de nuestros políticos y la mente también y la inteligencia para resucitar a una ciudad que todos tenemos ganas de cantar al eterno Aleluya por el despertar en el progreso y en la unidad. Muchísimas gracias por esta oportunidad también pues aprovecho para decir que estamos en la misión y la misión para no solamente para la ciudad sino para toda la diócesis de Jaén que a todos nos aproveche este encuentro con Jesucristo el cual valoramos su muerte lógicamente porque es el signo del amor de Dios pero también a la luz a la cual nos conduce y nos lleva pues hago votos por el que esta resurrección sea a nivel tanto personal como comunitaria y como ilustre ciudad de Linares. Como es normal lo primero que hay que hacer es felicitar a Pedro por su trabajo que no hemos quedado así algunos han extrañado de que yo lo coja decía el curilla dice que no te he visto yo así si es que hay que tocarlo si no solamente hay que predicarlo le decía yo y dice te has convertido en un predicador que te ha visto y quien te ve no se trata de eso veréis yo cuando hemos empezado esto estábamos muy fríos las caras muy frías yo observaba desde aquí la gente muy fría y estamos anunciando la semana de la pasión esta es una semana que la hacemos entre todos y todas todas esas cofradías que llevan cientos de años algunas de ellas haciendo esta semana santa de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos porque esto sí que es una festividad del pueblo espiritual religiosa desde el concepto que se le quiera tomar y que despierta muchas emociones todas las que se le quieran y ve a la gente llorar ve a la gente vibrar porque se encuentra consigo misma y no hay que irse al Himalaya ni al Tibes ni alcanzar ningún Nirvana si a lo mejor con esto es suficiente y jamás reprochable sea esta la fe religiosa o sea cualquier otra si defendiendo a la persona bien y de buen grado y haciendo justicia se defiende quiero decir que que no hay más historia que no interpretemos las cosas de una manera subjetiva vamos a objetivizarlas en lo que significan esto es emoción esto es pasión esto es sentimiento y si esto no nos hace aflorar nuestros mejores sentimientos aunque lo ha leído rápido Mariprovi ha hecho una lectura ahí preciosa con mucha profundidad a las que estamos acostumbrados a oír pero a los que no le ponemos oído lo decía nuestro pater hace un momento también la fraternidad la conjunción de nuestros intereses tanto que defendemos nuestra semana santa vamos a hacerla de verdad pero para nosotros mismos quiero decir vamos a demostrarlo vamos a no hacerlo de una manera hipócrita ni cínica ni vamos a hacerlo de verdad porque además es verdad que mucha gente lo hace así vamos a vivirla de verdad y vamos a ser capaces de hacer esta semana santa pues como siempre algo que despierta emociones que estimula sensaciones y si no porque se nos pone la carne de gallina en algunos momentos ¿no se nos pone la carne de gallina en algunos momentos procesionales? ¿a quién no? yo no soy un especial católico ni un especial símbolo de nada y a mí se me pone la carne de gallina digo aquí antes de todo el mundo y no tengo que defender nada ni profesar nada ni nada pero me pone la carne de gallina mi semana santa y sobre todo la fe la pasión con la que lo vive la gente y eso es lo que venimos a decir aquí y eso es lo que Pedro ha intentado reflejar ahí con una luna que llama la atención dándole naturalidad y sobrenaturalidad y con un padecimiento y un símbolo de Cristo ahí muerto padeciendo por los demás que es lo que estamos acostumbrados a escuchar los púlpitos ¿no? vamos a ser capaces de ser como debemos ser y os lo dice uno que está viviendo momentos los que estoy viviendo pero que no me pueden y me encanta que haya otra semana santa más y que salga bien y que no ocurra nada y que además seamos capaces de coordinarla y pongamos todos nuestros intereses de acuerdo y que las diferencias que pueda haber entre tal o cual paso cofradía o que no sé horario que son menudencias que no conducen a nada y que yo no sé para lo que va a servir el ayuntamiento pero como poco para catalizar cualquier problema que pueda haber y coordinar e intentar porque habrá una reunión próxima para que se ocupara Joaquín hablaba con nuestra presidenta hace un momento para coordinar todo y que todo salga como debe y quien pueda tener un problema y afinar un poco y armonizar todas estas cuestiones que luego pues son las que nos hacen sentirnos orgullosos de nuestra semana santa el domingo de resurrección diciendo pues todo ha salido estupendamente cuando se llega ya a Santa Bárbara y parece que todo ha quedado como debiera normal no queremos nada extraordinario normal que se viva como se tiene que vivir que seamos personas y que hagamos pues de esto pues una puesta en escena de un sentimiento que se tiene que vivir interiormente he dado un sermón pero me apetecía y me ha salido de dentro muchas gracias y que tengáis muchas saludos a todos